Y no hay cuerda para más Si has pagado el precio más alto Si llueve tanto Que has tenido que esconderte Y aunque despacio Sigues respirando Eso es que estás Si te duelen las palabras Que no has dicho O las que has dicho Y vas con la suerte fuera Dormirás Si tu camino es de bandasas Te ofirás No dices nada Y te cubras la herida Eso es que estás Pero aún estás vivo en la sala de espera Con los valientes que perdieron el equilibrio Pero aún estás vivo en la sala de espera Con los valientes que perdieron el equilibrio Eso es que estás vivo Y no hay cuerda para más 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 Si hay tantas voces valientes que perdieron el equilibrio. Pero estás vivo en la sala de espera con los valientes que perdieron el equilibrio. Eso es que estás vivo. Lo demás no importa. No es más, no importa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!